El comercio de Cúcuta, donde más de 3.000 establecimientos se preparan para el próximo viernes, donde se llevará a cabo la jornada del Viernes Negro, en el cual se ofrecerán descuentos a los compradores. La Alcaldía de San José de Cúcuta para esta jornada levantó el pico y placa. Bueno, pues aquí estamos escuchando buenas noticias del señor alcalde. Levanta el pico y placa en el centro de la ciudad y en algunas va a flexibilizar la restricción que pueda haber en el parqueo de vehículos. Quiere decir que esto articulado con la seguridad ciudadana, con el entusiasmo de los comercios, vamos a tener una excelente jornada este viernes. Los comercios ya están listos con sus descuentos. Y decirles que entramos a esta segunda jornada de Black Friday con el apoyo del señor alcalde, muy entusiasmado, porque el año pasado fue excelente. Los resultados económicos fueron muy buenos, entonces digamos que hay credibilidad en este evento que es tan importante para transmitirle a la comunidad. El año pasado fueron 3.000 establecimientos, se espera que este año sean muchos más. Y la oportunidad de ver todos los comercios vendiendo y especialmente en el centro de la ciudad es algo que no nos podemos perder y por eso estamos trabajando con esta iniciativa que tiene tan buenos rendimientos para el comercio local. El comercio de la ciudad le hizo un llamado a la Policía Metropolitana para que realice el acompañamiento respectivo en todo el centro de la ciudad.